El pulso del país y del planeta en el país durante el pasado fin de semana entre el viernes 12 y el domingo 14 se cometieron 214 homicidios dolosos en el país de los cuales 28 ocurrieron en el estado de México entidad que se ubicó en primer lugar de acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en el informe del organismo se detalló que nuevo león fue la segunda entidad con más personas asesinadas en ese periodo con 22 casos seguida de guanajuato con 20 casos y jalisco con 19 luego aparece en chihuahua con 13 homicidios michoacán y sonora con 11 chiapas y veracruz con 10 casos por entidad mientras que puebla tabasco y zacatecas registraron 7 homicidios dolosos